La la, la 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 la, la 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 Pedro no te vayas, Pedro quédate Te lo piden con lágrimas en los ojos Dos locas que te aman del lado rojo Pedro quédate, donde vayas no podrás vivir Si sales de tu sillón alguna vez Te verás muy malamente, yo lo sé Pedro quédate, donde te vayas no tendrás un falcón Un helicóptero que te lleve a la ocasión Cuatro mansiones para tus vacaciones Pedro no te vayas Pedro quédate Te lo piden con lágrimas en los ojos Dos locas que te aman del lado rojo Te lo piden con lágrimas en los ojos Dos locas que te aman del lado rojo No se va, que me voy, que me voy, que no me voy Que sí, que me quedo, que me voy, que no Que sí, que es mentira, que no es verdad Que cambio de opinión, que esto es un lío grande Que tiene una nación Pedro no te vayas Por favor no tires la toalla Que aún tienes mucho por fastidiar Aún te quedan cosas para quebrar Una masa pequeña te lo ha pedido Con solo tu mentira la has agrandecido La masa silenciosa que dice no A esa la machacas Sin compasión La 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 no se va La 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 no se va Nos va a fastidiar Hasta La 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 Pedro, quédate Donde te vayas no tendrás un falcón Un helicóptero que te lleve a la ocasión Cuatro mansiones para tus vacaciones Pedro, no te vayas Pedro, quédate Te lo piden con lágrimas en los ojos Dos locas que te aman del lado rojo Te lo piden con lágrimas en los ojos Dos locas que te aman del lado rojo